15 cosas que no se ven en ninguna parte excepto Japón Una tierra llena de fantasías, calles organizadas, muchas horas de trabajo, seguridad, anime y cientos de aventuras. Aquí encontrarás un montón de cosas que no podrás encontrar en otra parte del mundo y por eso hoy te las traemos a ti. Antes de empezar el video no olvides darle like y suscribirte, así estarías apoyando este tipo de contenido y nosotros podríamos subir más videos parecidos a este. Ahora sí, comencemos con este top 15 de cosas que no se ven en ninguna parte del mundo excepto Japón. 1. Una estatua del perro Achiko Seguro has visto esta famosa película y también has llorado con ella. Achiko mundialmente famoso por haber salido en una película que cuenta la historia de un perro que esperaba a su dueño frente a una estación de tren y este le esperó durante 10 años, incluso después de que este muriera. Puedes venir a este lugar y tomarte una foto con la estatua del mejor amigo del hombre. Y lo mejor de todo es que es gratis, no tienes que pagar por hacerte una foto. ¿Vendrías a este lugar a tomarte una foto? 2. Más de 3,000 onsen Los onsen son unos baños termales y en Japón pueden encontrar varios de estos gracias a la cantidad de volcanes que hay en el país, con un total de 108 volcanes. Estos baños termales se dividen en dos, uno para hombres y otro para mujeres, y esto se debe a que debes bañarte desnudo. La única desventaja de este lugar es que si llevas tatuajes no podrás entrar a un onsen. Esto tiene un trasfondo histórico y poco más amplio y es que los tatuados en Japón mayormente representan a los miembros de la mafia japonesa, los Yakuza, quienes tienen prohibida la entrada a muchos lugares. 3. Un tren que viaja a 581 kilómetros sobre hora En Japón podemos encontrar un tren experimental que funciona con un sistema magnético, el cual rompió el récord de la velocidad en el año 2003. Y es que en diciembre de ese año, el tren Maglev se suspendió en las vías a una velocidad de 581 kilómetros sobre hora, coronándose como el tren más rápido del mundo. ¿Darías un viaje en este tren? 4. Un horóscopo de la sangre En Japón es muy común que lean tu sangre, ya que esto define cómo eres. Es típico que en las calles te pregunten cuál es tu grupo sanguíneo, pero uno se quedó en algo en especial, sino que también entra en un campo laboral, porque tu tipo de sangre puede definir si quedas en un trabajo o no, e incluso para encontrar pareja puede ser determinante. 5. Dibujitos de Maradona en juegos de azar No sabemos si esto puede ser ofensivo, divertido, un guiño a algo, pero puedes encontrar dibujos del gran Diego Maradona en un negocio de ropa deportiva en Osaka. Específicamente en una máquina para sacar juguetes y puedes jugar en ella por 300 yenes, que equivale a un aproximado de 2.50 dólares. 6. Ropa interior usada Comprar ropa interior siempre es complicado. La talla, la tela, la marca y lo incómodo que puede ser que no te la puedes probar antes de comprarla. Pero en Japón, la tierra de aquí todo es posible. Estas cosas cambian un poco porque sí puedes comprar ropa interior usada. Cabe destacar que Japón es un país con alto contenido de perversidad y morbo. Es más normal de lo que crees encontrarte con cosas así en la calle, desde Entai hasta este tipo de objetos. Lo gracioso es que estas prendas vienen con una dedicatoria y la última fecha en la que fue usada. Claro que si querías saberlo, todo esto es por tan solo 15 dólares. 7. Baños automáticos El baño es un paraíso. Sin duda alguna que ir al baño en Japón puede ser de las mejores experiencias del mundo. Apenas entras al baño, se levanta la tapa automáticamente. Al sentarte, la tapa se calienta, haces tus necesidades y luego le das un botón que activa un sistema de lavado. Aquí este sistema te tira agua tibia y te limpia. Luego te sopla un poco de aire y te seca. Puedes vaciar el tanque con otro botón o simplemente se baja sola cuando te vas. Lo bueno de este lugar es que cuida al planeta porque encima del inodoro hay una tubería con un sistema donde puedes lavarte las manos. Mismo sistema que permite que el inodoro se llene. Sin duda que los baños públicos aquí son mejores que en otros lados. 8. Cajas registradoras inteligentes Pero no todos son baños limpios y ropa usada. No, no. En los supermercados también te puedes impresionar viendo estas cajas registradoras especialmente diseñadas para no hacerte perder el tiempo. Cobra tus productos rápidamente y te da el restante del dinero en caso de que sea necesario. Tomas tus cosas y te vas a casa. Así de fácil y rápido. 9. Mujeres con pies doblados Esto tiene un contexto histórico bastante amplio pero no deja de ser llamativo. Algunas mujeres caminan por la calle con los pies doblados pero no es una patología. Esto se debe a una costumbre japonesa donde se cree que quienes caminan así son más atractivas que el resto porque sin una ellas las hace ver más femeninas. 10. Más ancianos que niños Junto a la esperanza de vida más alta del mundo tenemos esta otra curiosidad y esta es que en Japón hay más ancianos que niños. El 21% de la población de este gran país es mayor a 65 años y esto lo posiciona como el porcentaje de tercera edad más alto del mundo. Incluso esta cifra es mayor que la cifra de niños que hay en el país. 11. El segundo país con la mayor cantidad de McDonald's en el mundo. El capitalismo siempre hace de las suyas y rompe récords que te hacen decir ¿pero cómo esto es posible? Uno de esos récords es este. Ser el segundo país con la mayor cantidad de McDonald's en el mundo con un total de 3.000 restaurantes. El primer país claramente es Estados Unidos que supera por mucho a esa cifra. 12. Las máquinas expendedoras por todos lados. Los japoneses son fanáticos de esto y es que consideran que son un sistema práctico donde puedes conseguir lo que quieres a cualquier hora reemplazando incluso la función de las tiendas porque estas máquinas pueden venderte desde caramelos hasta revistas con contenido explícito o ya saben cómo son en este país. ¿Qué opinan de estas máquinas? ¿Pondrías algunas iguales en tu país? 13. Dormir en el trabajo. A no ser lo de que trabajes en una empresa de colchones creo que esto no es la mejor idea de todas. Sin embargo en Japón podrás ver que dormir en el trabajo está bien. Esto se trata de una creencia que parte de que si duermes en el trabajo es porque trabajaste demasiado y si tu jefe te ve te premiará por el esfuerzo que hiciste durante el día. 14. La tasa de seguridad más alta. Japón es de los países que tienen una seguridad muy alta, tanto así que es uno de los primeros más seguros de todo el mundo. No se trata de su sistema de seguridad solamente sino de la cultura moral y ética que conservan sus ciudadanos y sin duda es algo que ha marcado la diferencia en comparación a otros países. 15. La carne kobe. Por último en nuestro top tenemos a la carne kobe. Este es uno de los cortes de carne más exclusivos de todo el mundo. Se extrae de las vacas japonesas que reciben masajes y se alimentan de sake y puré de cerveza. Eso es lo que les da el sabor característico. En Japón solo hay 262 granjas que producen esta carne y se encuentran en la región de Tajima donde la capital es Kobe. Y de ahí viene el nombre de la carne. Aunque en el ámbito de la gastronomía este corte es conocido como carne Wagyu. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal así como dejar tus comentarios en este video.